y hola gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de snap jugando spike night at phrase 4 halloween edicio como mucho ya saben en el primer vídeo que subí en mi canal el primerito vídeo el primer vídeo jugué este juego el snap 4 y lo voy a volver a jugar obviamente con los chips porque no mames no tengo los audífonos va a jugar bien profesional y toda la cosa lo podría usar pero me da hueva bueno y ahorita porque no he subido el vídeo durante dos semanas por el celular por eso es que no he subido y también por mucha tarea la preparatoria no es fácil no no es fácil por esta mierda no he subido vídeos pero qué ha pasado asunto resuelto bueno pues sigamos con el nuevo vídeo vamos a jugar la noche 6 tengo ya tengo todos los chips activados o sea toda la ayuda ahí está moví la luz toda la ayuda y activada ahí se me olvidó que no era con el clic de hecho estoy jugando de ventana y cada vez que vio hacia abajo se sube este confía mi barra de windows a la mar y ya habían dos a la mar y el boni ya se movió ahora la chica como tengo algo en el sitio a puta madre ya se movió a la mar y estaban los tres lo bueno que aquí aparece fredbear está complicado lo bueno que tengo el mapa y la noche más fácil pasar todo más rápido porque yo solo no iba a poder pasar una vez me lo pasé así solide que difícil fue tardó un chingo pasarlo yo solo la primera vez me acuerdo aún estaba por allá de a puta mar y ya se mete el poche puta mar y hasta que no vaya el boni al a la mar y estaban los tres vamos vete ya se fue ya se fue ya se fue a las cuatro ya se van estos ay ya se fueron ahora está fredbear la madre mejor me voy de acá a puta madre ya está ahí retef a la madre que esto está tenso no no jugaremos o te va en la noche 5 yo la había jugado en el primer video ok ok ya se movió uy está bien difícil ahora otra razón por la que no había este subido videos es porque ya había hecho el video de desbloqueando el skin de fan la de fan furioso pero cuando le estaba editando me quedó tan horrible el video que ya no me dio ganas de subirlo me quedó tan mal no hablé nada por eso por eso no lo decía ah ya pasé la noche al fin ya pasé la noche ya lo había pasado antes pero ya lo pasé con los cheats la madre creo que la música de este minigame tiene copyright así que creo que lo voy a censurar la música no voy a hablar en esta parte o mejor voy a hacer un corte si creo que mejor voy a hacer un corte si mejor voy a hacer un corte ahí nos vemos en el menú bueno ya nos pasamos como se llama la sexta noche nos vamos a la quinta noche porque como que se siente un poco corto el video por ahí creo que duró como 3 minutos la noche nomás no duró mucho de hecho ah esta vez la tengo que boca buena solo si quería saber ah por cierto me compré aretes iren iren este de truce de hecho tengo otro de truce de hecho aquí tenía la bolsita y ni me di cuenta aquí está iren creo que ahí ya se enfoca bien creo que ahí enfoca ahí venía también con este que es uno simple nomás es el arito de este pero están bien me costaron bien baratos en mercado libre lo conseguí fácil lo voy a poner acá bueno ahora nos vamos a la quinta noche donde solo está Fredbear creo que va a perder acá porque Fredbear como que es el que más se me dificulta ni modos ahorita ni está no hay nadie ahí se me olvida que que como se llama controles alumbrar y chirf es este es como se llama cerrar la puerta ah bueno pues ya expliqué por qué no subí y no subí videos por tareas por el celular y pobre celular quedó todo roto pobre celular bueno pues estamos aquí aquí está Fredbear nomás me estoy fijando por el mapa no estoy fijando el solo sonido no mames que Fredbear ah puta madre ya está acá vete ya se fue una vez me tocó de que yo iba a alumbrar y justo se mueve a mitad del pasillo ah puta madre por eso no me gusta jugar tanto el snap 2 en la quinta noche porque es más complicada es más complicada que la sexta la otra vez que jugué snap 4 o la quinta noche se quedó en una esquina y no se movía y nomás este como se llamaba me asustó de repente y yo como de que verga ah puta madre ya está ya está en el pasillo ah ya están las 3 de la mañana que pedo a la madre la risa tengo volumen bajo en mi computadora y todavía la escuché que fuerzas son las risas de acá me voy a virar por la teca nomás creo que ya descubrí como evitar aparte aparte que tengo que ir a las puertas donde estoy cerrarlas este como se llama siempre me mantenía movido porque no me hacía eso cuando estaba en el primer video que subí no me movía nada o sea nomás me fijaba en el mapa ah puta madre está ahí vete puta madre a la madre que me asusté hola pero me asusté bien cabrón yo fijándome en otra cosa y de repente hola verga me mie wey no mames eso me llama ya ya pasé la noche wey no mames wey me cagué bien feo wey no mames me cagué bien feo ala vea me cagué bien feo a la madre bueno el chiste que ya nos pasamos en la noche ok no sé inglés así que nomás creo que lo voy a subtitular acá abajo saber cómo voy a hacer el video cuánto tiempo llevo con el que me había abierto ahí está ahí creo que pasé este subtitulo muy rápido ahí están llevando al chamaco a que le den la mordida según con lo que ya he visto que me he vuelto a informar sobre snap que ya tiene un chingo de tiempo que no me había informado es de la mordida del 83 la del 87 la dio chica a la verga el sonido bueno la del 83 es esta la del 87 dio chica con su pico mató a un guardia de seguridad creo no sé tan seguro de hecho voy a dar una checada para volver a ver toda la historia porque con esto de que salió la como se llama snap 6 que es de pizzeria simulator salió la última custom night salió como se llama hellwante que también es canon y yo como que y ahorita que salió este security bridge el megapicha plus está todo confusa la historia bueno y hablando de esto mientras que ya voy a terminar el video y bueno gente hasta acá el video de hoy espero que hagan gustado pueden seguirme en mis redes sociales en tiktok instagram y twitch ahí en twitch hago este como directos cuando se me dé la gana porque no siempre hago los directos en tiktok va a haber contenido exclusivo de brawl stars y en instagram una que otra foto donde yo suba que hice algo no sé conseguir un desafío conseguí el desafío del tigre y del primo y no le subí no, del primo no le subí de aquí bueno pues ya dejándose a un lado espero que hayan gustado sin nada más por decir yo soy Estriato Lalo y nos vemos en el próximo video adiós